Bueno, sí, un poco es lo que nos viene pasando a todos los riocuartenses, porque esto no es un problema ni de una gestión ni del municipio solamente, sino de todos los vecinos de la ciudad. Que venimos gastando muchos fondos en limpiar basurales, que a los pocos días, a las pocas horas, ya se vuelve a tirar residuos, ¿no? Entonces un poco desde el municipio es intensificar los controles, es seguir con el plan de limpieza y sobre todo ahora a la intimación que le estamos realizando los dueños de los lotes, le vamos a agregar las multas a los vecinos que veamos arrojando residuos, que es lo que permite el Código de Higiene Urbana, que fue aprobado por unanimidad y que estamos esperando la reglamentación. ¿Cuál es la sanción para el vecino que es advertido tirando basura en los microbasurales en los terrenos baldíos? Bueno, la multa ronda entre los 1.200 y los 2.400 pesos si se encontrara por primera vez y si el vecino estaría reincidiendo, quizás ha sido multado con anterioridad, sería entre 1.200 y 4.400 pesos la multa, ¿no? El doble de la primera vez. Pero bueno, un poco es hoy alertar a la sociedad, es intimarlo a que lleven los residuos a lugares que sean establecidos para tal fin, y si no quedara otra, empezar a establecer la multa a los vecinos que arrojan residuos, ¿no? ¿Cómo se puede determinar cuál es el vecino que está tirando la basura allí? Bueno, nosotros estamos preparando carteles para poner en todos los basurales, donde hace un número de teléfono que reciba imágenes, donde los vecinos puedan mandar la patente del auto, mandar el vecino en cuestión arrojando residuos, como para que el EDECOM pueda actuar de manera rápida y poder estar primero, como dije recién, intimando al vecino que no realice esta situación, en segunda medida es establecerle la multa.